Nos ayuda con su nombre, buenos días. María Alonso. Cuéntenos, ¿qué se han enterado del robo por acá? La verdad que es un hecho muy lamentable encontrarnos con esa noticia ahora en la mañana porque nos percatamos de que se habían sustraído varias cosas de la institución y ya no ha sido la primera vez. En estas últimas tres semanas han robado, tres veces. Y se han llevado todo lo que, poco que se contaba dentro de la institución, computadoras, aire, incluso se han llevado el internet, han dañado tuberías al bar, también lo han saqueado por dos ocasiones. Y lo que podemos saber es que, al parecer, ellos tienen copias de llaves y entran como se dice, perro por su casa y vienen y se llevan todo con tal tranquilidad. Y nos parece que debemos tomar cartas en el asunto, las autoridades de Colorado, o a quien le competa, porque yo creo que están atentando contra la educación de los chicos. Es importante, de verdad, tomarlo muy en serio porque si esta situación sigue, ya no solo serán los chicos, serán todos los padres de familia que no puedan entrar aquí ni con celulares ni con nada. Es más, hablaba con algunos profesores y decían que ellos ni siquiera pueden traer sus computadoras para poder trabajar porque el miedo que tienen es súper grande. Entonces, lo que sí queremos es que, por favor, las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y nos puedan colaborar en esta situación. Porque yo creo que ya se está saliendo de las manos. ¿Cuándo fue el robo, amiga? La semana, hace dos semanas, o sea, dos días. Y suponemos que este fin de semana, anoche, han de haber sido, se han de haber sustraído todo lo que se llevaron. ¿Tiene usted conocimiento de si las anteriores veces se puso la denuncia con la fiscalía? La verdad que no sé, pero creo que la semana pasada se llamó al distrito, vinieron, ellos hicieron un recorrido, pero a veces creo que no hay la ayuda que se espera. Pero ahora sí tengo el conocimiento que justamente la directora está ahora en la fiscalía poniendo la denuncia. ¿Se han suspendido las clases? ¿Los daños a cuánto más o menos? La verdad que no podría saber porque yo lo que he escuchado es que se han llevado computadoras, internet y todas estas cosas. ¿Se suspenden las clases entonces? Ahorita nos hemos visto en la obligación de suspender porque lo que hemos visto es que han dañado las tuberías y entonces yo siento que hay como una ensañación ya. Si dañan las tuberías es porque alguien quiere que no haya actividad. ¡Gracias!